Hace 10 años que no jugaba al fútbol. A Milito igual. Salud, hermano. Pero ¿quién eligió a la banda del... ¿Quién eligió a la... El concepto jugó el argentino. ¿Ah? ¿Quién eligió a la... El grondón, la... ¿Quién eligió? ¿Quién eligió? El grondón. La liga de pedo, no es bueno. El grondón, el cabrón. El grondón es un cabrón. Y no lo vamos a sacar nunca. Sí. Está loco, ¿vos sabés lo que es? Ese es el vicepresidente de la FIFA. Exacto. El vicepresidente de la FIFA es el que arregla... ¿Viste los quilombos que tuviste con Tiquetec? Sí, vos. Bueno, ¿sabés quién le dio el negocio a Tiquetec? ¿Quién? La FIFA. ¿Ya? O la Corobol, que está en grondón. Entonces, Tiquetec te agarra. La entrada tuya. La entrada de todo. Aparte los que os quito. El que te venden choripal, la Coca-Cola y el estacionamiento del estadio. Y se hace cargo de las publicidades. ¿Algún familiar de alguien este bueno, no? Que se... Sí, debe tener, madre, papá. ¿Puedes la cuidar? ¿Puedes potear a la madre el balón? ¿Puedes la cuidar? Medio negociado, medio negociado. Sí, madre debe tener, pues ya la puta. Porque eso ni fue a la puta. Medio negociado, lo cuero. Claro, claro. ¿Puedes hablar de verdad? Ni hablar. Ni hablar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. todos los equipos están conformados por chilenos, argentinos y brasileños y brasileños, van a ganar la plata van a ganar plata y ya claro, porque les pagan, me imagínate y por eso se los dio en la catástica y después cuando el árabe se quiso hacer el piola que quería agarrar la presidencia de la FIFA lo agarraron y le dijeron le agarraron el currículo dijeron, mira, vos sos esto, bajate el rango se bajó terrible del segundo tiempo con Colombia que quiero, y escuchame bien vos decime si viene bien espero que perdamos pero eso va a ser hasta un minuto antes de que empiece el partido contra el Costa Rica que estamos cagados, estamos cagados porque si Costa Rica le gane a Bolivia 2 a 0 nos entró el cagazo porque la teníamos segura oye, pero si Colombia se farrió se farrió el partido de Colombia contra Argentina se lo farrió pero si se Colombia, Colombia no se lo haría no se lo haría no se lo haría no se lo haría pero la vergüenza de irse en la primera ronda es una mancha la vergüenza va a 34 millones no solo para los 11 sino 34 millones el papá de Messi está tan triste que es la primera vez que van a pifiar allí flaco, pero eso se lo debemos todo a los gobiernos que tienen a la política de gobierno hicieron cagar la soja cuando más el mundo necesitaba soja nosotros nos peleábamos entre nosotros para no venderle la soja al mundo las vacas que hicieron cagar todos los vientres de las vacas que tenían los terneros y ahora está haciendo cagar la selección es lo único que le falta a la Cristina que ya lo está logrando de a poquito y se repostuló y se... El demigra el demigra el demigra el demigra la el demigra los chiles son corruptores políticos pero no tanto como Cagar si es acá la caga oye pero si... Kirchner tiene... eh tiene... una fortuna Avaluada no sé cuántos millones de dólares Oye, oye, que tiene Es dueño como de 16 hoteles En Francia, güey Este país debería ser la segunda potencia en Sudamérica No sé si la primera o segunda compro así ¿Sabés cuál es la idea, franco? Mirá, o sea, no es que Ustedes agradezca que tuvieron la pinochea Aunque se hayan enojado en algún momento Pero les ordenó el país A nosotros los militares no Siguieron haciendo lo mismo que hacían los otros Nada más que poner a la ley Claro Es un negocio entre los dos Vamos, hermano, viste